Tú sabes que yo estoy dura Pero hay que entender que del bloque soy la party De redes soy la madura Con esa amiga pa'l club La champaña llegó La noche fue una locura Ah, luego sin preguntar mucho Termino dándome una lesión de cantar En la cura Ah, con la saliva en la cara Me ven y me preguntan Niña, ¿por qué es que tú te curas? Baby, tú y yo Nos quitaremos la gana sin compasión Oh, modelame en Babydoll Yo sé que te gusto Disfrutemos la ocasión Oh, baby, tú y yo Podemos pasar un rato solo los dos Sin sentimientos Y ando con el Babydoll pa' modelártelo Anoche salía casualidad La puerta no es mal Nadie me va a controlar Un bar de trago pa' no sentirme normal Porque el tabú no cree que se va a cotizar Y no Aquí la mesa está llena Mi cartera a luz y me ven y me dicen Diablo, tú estás buena Pa' mí el dinero no es problema Tú puedes tener cualquiera Pero ninguna como esta nena Baby, tú y yo Nos quitaremos la gana sin compasión Oh, modelame en Babydoll Yo sé que te gusto Disfrutemos la ocasión Oh, oh, oh Baby, tú y yo Podemos pasar un rato solo los dos Sin sentimientos Y ando con el Babydoll pa' modelártelo Mala, mala, mala Ni fama na' porque está al lado de la fama Yo la chanceo porque en mitad colombiana Modelo de revista no existe en la rana Prendemos y nos vamos en un cazulón En el agua y corriendo sin rumbo y dirección A doscientas millas como dice la canción Llegamos al destino y ahí comienza la misión Ella está más que dura, ah Pero tiene que entender que el cotice no corre Con una rebota la figura, ah Con su amiga fue al club El bajo reventó Dijo que fue una locura, ah Luego sin pregunta mucho Termino dándome una lesión de canto en el acura, ah Con la saliva en las caras me ven y me preguntan Niña, ¿por qué que tú te curas? Yeah, ah Yailin El bajo de la figura Rap y zombie O'Brien Js produciendo Yaldi Viña Dímelo Gatti Yeah, 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 oh, oh Dímelo Gatti Cual 카� Dímelo G vlogs Dímelo G complic